Me he pasado la liga Pokémon entera y ahora quiero mi Master Ball Trafesora, dámela ya La necesito para cazar legendarios para ser el mejor entrenador Así que por favor, dámela ya Y dice, eh, 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 Dios mío qué emoción, creo que voy a llorar, lucha será mía, y corrió, corrí a alcanzarlo, al correr me resbalé, y se cayó encima de un catapié, y dije, ¡Eh, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!